El presidente Gustavo Petro anunció que acudirá a las herramientas que le permitan la compra o expropiación de tierras para la reubicación de damnificados por la ola invernal y que no sea solamente en refugios y lugares públicos. Este anuncio ha generado preocupación en diferentes sectores, aunque es un mecanismo que utilizan los estados para garantizar un principio básico de la función social de la propiedad. Se trata de la Ley 1523 de 2012, promulgada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, la expropiación existe desde tiempo atrás porque se ha utilizado para dar paso a nuevas vías en ciudades como Bogotá. Esta medida es asociada con el gobierno del expresidente Hugo Chávez, quien decía expropiese aquí y allí, creando la sensación de que es un instrumento que puede ser utilizado de manera indiscriminada y autoritaria por un gobernante. Esa casita que se ve ahí con dos balcones y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este anuncio puede estar enfocado a aquellas personas propietarias de lotes no productivos, pero que sí pueden ser utilizados para beneficio de los damnificados de la ola invernal. Y la expropiación apunta a que los propietarios de estos bienes se verán obligados a venderle al Estado, pero habrá una valoración y un pago justo.